y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis amigos chavales si no te sacas hoy el 10 god no vas no no hoy no quiero de el god no tengo prisa chavales está entre samsung y está interpeza ni para obtener el certificado de muerte amigos madre mía como hemos apurado la rango y hoy 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 como empezamos nazi ya estoy acostumbrado caro si es que de risco caro el risco y claro que eso yo lo voy a preparar todo para mañana vale lo voy a preparar todo para para mañana para porque nos queda toda todavía el de pasarse a the lamp en menos de 20 minutos vale así que lo vamos a hacer mañana tranquilamente san nueve que tal tío si viene una randa y si veremos a ver veremos a ver si viene una randa y si mañana que toca mañana eso mañana del go en todo lo harto y vamos a dar un pequeño una pequeña práctica de lo que vamos a hacer durante un tiempecito vale a ver hasta dónde podemos llegar con la con la estrés detainter los tío vale me gustaría intentarlo tío si veo que no avanzamos vale si veo que no avanzamos y siempre nos mata en el segundo en la segunda estrés por ahí vale durante yo que sé te puedo decir una semana vale por ejemplo y veo que eso no avanza nada tío pues nada ese seguimos con el tercer archivo vale el god of war no el god of war lo vamos a empezar cuando tenga la cámara nueva vale el 3 santa tinta en los pero a la vez te hace mejor jugador tío de la isaac sabe porque así sabe que como como esquivar bien como y más seguro vale entre comillas vale y la verdad que el carácter me ha motivado tío o lo os lo juro porque lo veo mucho por las noches god of war el guatijuego tranquilo que el god of war va a salir lo que pasa que eso todavía queda tiempo sabe claro mira el mira ahí en lo de las donaciones tío si si ahora se si ahora se donan los de la cámara pues pues se pilla ahora que no cuando yo cobre el mes que viene vale pues me lo pillo yo jugó que tal tío guatísimo latos no son 30 son 30 y son 33 vale crafte ha llegado a 28 creo a 26 no me acuerdo y joder que menos dos españoles sabe dos españoles intenten el wow record no pero coño que para eso para eso se practica más para eso hay que intentarlo más y que tenga esa motivación no si tiene esa si tiene esa motivación tío al lío es para lante si tiene esa esa motivación para lante tío en god of war sí hombre a ver en god of war 1 1 1 y 2 no sale nada de eso no lo que sale es en god of war 3 no que se le ve todo tío en el 3 que salía todo es que ya ni me acuerdo ni del ni del 1 ni del 2 tío la verdad joder espérate que me pongo a mirar y echa tío y venga va vale vale puede estar aquí es que no me acuerdo tío ya del 1 bien pero bueno eso se quita rápido sabe dios mierda mierda madre mía eh vale ahora vamos a abrir esto aquí aquí y aquí nada en estos días a ver hasta mediados de mes más más o menos no no voy a planear todavía nada de god of war vale así que tiempo hay así que tiempo hay porque me encantaría hacer la serie entera tío y recordar lo veo lo veo tiempo también aparte porque aparte también me viene a recordar no la historia de kratos tío y me mola tío mola eso hijo puta joder tío es que ya es que claro ya me estáis ya me estáis dando que si ay es que medusa se le ve la tete claro ya está ya no se puede joder que no va a pasar nada coño si estamos jugando con medusa si estáis ¿sabes? es que claro ya hemos estado jugando al este al al a los last 2 que eso sí que es explícito todo tío y claro me estáis ya me estáis ya preocupando ellos vale vale me voy a pinchar a ver si me tepea claro vale 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 un momento vamos a vamos a pillar vida vale vale vamos a ver si tú no te rayes hombre ya me estáis rayando ay no es que sale medusa y ya no puede jugar coño y si no pues nada pues juego a partir de ojo eh me lo llevo tío me lo llevo porque quiero escudo tío me voy a pillar la llave me voy a pillar la llave vale así tenemos el corazón los los niños de Wati eh los niños de Wati vale que en el pecho el medusa el medusa pues nada pues pondré mal malicioso no pregunta que tiene contactos no hay respetación ni respetamiento que gentusa de verdad de verdad eh camacho mira camacho lo que tú tienes ahí tienes el el emblema de fundador eh se pueden gestionar tío gente no se pueden escandalizar por unos pixeles claro claro luego luego vienen los de hot tub se puede gestionar tío los los emblemas de fundador venga vámonos porque no se puede hacer más nada aquí venga vámonos oye lo de no pillar pickups nos lo hemos quitado del medio rapidito eh nos lo hemos quitado del medio rapidito tío uy cuidado te como toda la porongasa por favor todo el día con la porongasa en la cabeza tío de verdad hostia el Madison que tal ha ido la estatua por mollete al final o no ha sido muy tenso hay saltos screamer yo es que yo es que le tengo yo es que le tengo hechado el ojo tío no he visto nada solamente lo poco que te vi ayer después de decirte a donde ha ido la estatua a por mollete o que mufi que tal tío pues lo que yo te dije el de backroom vale eso es tiene tiene micro en el juego tiene voz en el juego y tiene que no tienes no tienes que habla pena vale tiene como un medidor de sonido vale tiene como un medidor de sonido y no tienes que gritar mucho porque si no el vicio te oye vale y el juego es corto para lo que vale está bien sabe aunque yo solo no juego ni de coña lo vamos a jugar aquí también Yoshi no te preocupes lo vamos a jugar también aquí para cuando se rebaje de precio vale para cuando se rebaje de precio le vamos a dar además tengo un vídeo en youtube he resumido todas las partes de shunga de youtube y ojo ojo lo susto picha ojo lo susto tío madre mía está caro está carillo para lo que es un juego así yo lo compraría por 20 como mucho por 20 euros la verdad vale 6 y los celos estaba yo ahí picha estaba yo ahí picha hasta que ya te lo regalaron y os digo ya está ya no puedo ya no puedo estar aquí porque no me quiero spoilear ya me he hecho los cabezones ya me he hecho los cabezones ¿sabes? vale un momento pasa de menos hombre es que cuando hay cosas que uno no puede ver hay que quitarse del medio hay que quitarse del medio cabezón hijo puta ¿eh? el sinvergüenza tío el salsón está bien no me quedo la verdad más chiquito venga más chiquito qué musicote ¿eh? pues yo no puedo ver esa carita me pongo nervioso no me gusta ni nada ¿eh? no me gusta ni nada guiar la cabeza tío no me gusta ni nada guiar el cabezón tío ¿vale? vámonos está guapa está guapa está muy guapa la canción tío lo ponen en este nivel siempre cuidado quitesito ahí cabezón joder ya he perdido el pacto enterito tío ala me ha tomado por culo ala vámonos ha matado a todos los niños tío encima aquí no hay encima aquí no hay mapa tío sí, sí, sí el tractor beam da gusto ¿eh? el tractor beam da gusto tío llevarlo espérate transformate ya cabrón a ah sí a a a ¿Cómo repartimos hostias, eh? ¡Hijo de puta! ¡Vean! Hemos... Hemos limpiado gran parte de la sala. ¿Cuál es la velocidad en la que ya no puedes esquivar a los que te siguen? Hostia, pues a partir de 0,60 por ahí, cuidado, eh. 0,70, 0,60, cuidado, eh. Ahí ya hay que estarse al loro, eh. Vale, aquí te... Vale, esto sí, esto sí me lo llevo. Me gusta el... El Dream, que venga. Venga. Vale, o va a salir pacto de... Diablo. Oh, Hierophant, gracias. Gracias, carta. Es un detalle tu parte. Mañana desgo, chavales. Otro archivo al 100%. El sexto en nuestro palmarés. El sexto en nuestro palmarés. Madre mía. Lo voy a vender por NFT ya, eh. Creo que hay que sacarle ya beneficio a estas cosas, eh. Vale, espérate. El sexto más lo de Rick, correcto. Sexto más dos. Y ya mismo... Uno más uno de Infinity. ¿Sabes? El... no. El Blue... El Blue Baby. Nos queda Blue... Blue Baby con Tainte Samson y con Tainte Bethany. Y ya está. No hay más nada. ¡Hostia! A ver, ¿funciona? No, pero mira, me da más rango, oye. Mira. ¿Cómo va eso? Y yo... No funciona. Hostia, me he arriesgado a pillar el Tiny Planet, eh. No, yo voy a hacer un Patreon, ¿vale? Que dice... Wati, pásame este archivo. Y os digo, me estoy pasando el archivo de este suscriptor. ¿Vale? Ale Gutiérrez, ¿qué tal, tío? ¿Qué os parece? ¿Te imaginas? Hombre. Voy a... voy a abrirme un de estos, ¿vale? Y si un suscriptor, por ejemplo... Mira. No puedo... No puedo pasarme a Tainte's Lost. Pásamelo tú. Pues yo... Te lo hago. ¡Humanite! ¿Qué tal, tío? Te lo hago por un precio adecuado. ¿No? Está bien, ¿no? No, hombre. No quiero hacer eso. No quiero cobrarle a nadie. Para hacer eso, la verdad. Que, por cierto... No llevo ataque. Necesito algo fuerte, eh. No, no, no. Que no lo voy a hacer. Que es mentira. Llevo mena... Llevo mena... Ah, sí. Que en cualquier momento te lo hago mando. Pues bueno, págame, ¿no? Págame, ¿no? Y te lo hago. Me mandáis un Paypal... Y ya está. Y te lo hago, ¿vale? Me pasa tu archivo... Y te lo hago. Barato no va a hacer. ¿Sabes? Barato no va a hacer. Yo llevo 5. ¿Y te ha dado el mono ya o no? Te ha dado... Es que... Es que no son los primeros meses. Es que son los meses... En adelante, tío. ¡Uf! Un buen... Vale, me voy a... Me voy a pillar el Sacre del Chino, tío. Por el tema de... Tener un poco más de daño al menos, ¿sabes? Sacre del Chino, ¿eh? Bien, bien. Mi madre... Cayó, ¿sabes? Mi madre lo dejó de fumar un tiempo... Y mi madre cayó de nuevo. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Arcochín! Es solo paciencia, chavales. No hay que... Vale. Me da más pacto encima, ¿no? De ángel, creo. Y disparamos más rápido. Hay que practicar, tío. Ya está. Intentarlo muchas veces. No quiero que lo pase otro, tío. No. No me da más... Vale. Yo, Camacho, me descargué... Un pack... De ciento veintipico overlay, ¿vale? Y he pillado unos de por ahí, otros de por ahí, ¿vale? Y la verdad es que me ha quedado ahora el canal bonito, tío. Porque como no tengo dinero todavía para pagarle a nadie... Pues voy... Pues voy pillando este marquito de aquí... Esto... Esto de aquí, ¿sabes? Esto de aquí, arriba, todo. Luego esto... Esto también. Esto también que está todo guapo, tío. Me mola. ¿Sabes? Y yo tengo una pequeña idea de cómo querer hacer yo... Uno... Uno banner... ¡King! ¿Qué tal, tío? A mí me encanta hacer... Tengo ya un plan de hacer un banner a mi estilo. De hacer un banner a mi estilo. Tengo una pequeña idea. Y ya cuando ya tengo un dinero... Tengo ya un dinerito así guardado que ya pueda... Darme el lujo de pagarle a alguien. Y que haga el trabajo, tío. ¡Yo! Pues eso. ¡Reinal! Muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal. Y que esté en tolo harto. Yo te ayudo. No te falta la besa. Tú estás con tus cosas. Tú estás con tus sartos y esas cosas. ¿Te sigue para pedirte? No, claro. Está la cosa muy mala. Está la cosa muy mala y claro. Pide ya cosas. La peña te sigue ahí dando cosas, claro. La de Steam Sail. ¿Qué hago? ¿Qué hago con la de Steam Sail? No puedo hacer nada, ¿no? Vale, espérate. Vale. No, hombre. No vamos fuerte, ¿eh? ¿Cuánto de The God? Llevo cinco ahora. Y mañana vamos a tener seis. El sexto. Me lo llevo. Así aumentamos más el daño al menos, tío. Y me voy a llevar... Hostia, el trinque, ¿verdad? Lo absorbo y me llevo Guppi. Vámonos, si no hace falta pilla más nada, la verdad. El Infinity del Infinity, correcto. Este es el segundo The God de este archivo, ¿vale? Todavía nos quedaría otro archivo. Pero lo que vamos a hacer es intentar un World Record ahora, ¿vale? E intentar hacer un World Record ahora por el tema de... Crafter, que me ha motivado totalmente, tío. Y tengo esa motivación de a ver a cuánto llegamos, ¿vale? A ver a cuánto llegamos, tío. Y nada, si voy con esa motivación, voy pa'lante, ¿vale? A ver cuánto... Cuánta streak nos hacemos con Tainter Loss, ¿vale? A ver si llegamos a una cifra alta, ¿vale? Y yo digo... Hostia, si hemos llegado a esta cifra, podemos llegar lejos, ¿eh? La celebración del partner, tíma... ¡Oh! Tú, Yoshi, estás invitada... A venir... Para cuando llegamos ese día, ¿vale? ¡Cristiancillo, qué tal, tío! Porque estamos más cerca que lejos y... ¡Joder! Estoy... Estoy un poco motivado, la verdad. Estoy un poco motivado, tío, y... Y por eso os estoy pidiendo a esa gente de YouTube, tío, que... Si os podéis pasar, os pasáis, tío. Que aquí estaremos. Que solamente nos queda ese pequeño impulso, ¿no? Sí, a ver... Eh... No... No vamos a hacer más flash de tener el partner y lo vamos a hacer ya, no. ¿Lo vamos a tener? Eso lo vamos a tener y ya... El día que ya no se apruebe... Y os digo, mira, Risco, me han aprobado de tener el partner. Vente cuando tú quieras. Y ya está. Ya me dices, pues, Guati, ¿puedo venir este fin de... O este día o yo qué sé? Y yo, pues, aquí estamos, esperándote. En Toluarto. Eso sí, Risco, entreno un poco porque hay muchas escaleras para estar en Toluarto. Vamos para arriba. Es que eso no lo vamos a hacer en el primer día ya de tener el de esto, ¿no? Porque, a ver... ¿Ves? Estamos ahí con las 50 personas, 60, tío. Nos queda ese empujoncito, ¿sabes? Antes de irme, ¿me das la bendición? Y... Guati, literalmente en Toluarto. Claro, tío, por eso. Que, joder. Que sé que soy pesado y tal, pero... Que llegará. Sé que llegará, pero si yo no animo a la gente, por lo menos, ¿sabes? Yo te invito, Yoshi. Pero que vergüenza no va a pasar absolutamente. Campeón con los sospechos plateados. Qué grande. ¿Vale? Uf, qué coraje me da, tío. ¡Mierda! 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 ¡Coño! Digo, aquí está risco, ¿eh? Cuidado que os vanía ¿Qué opinas de los tanises? A ver, no he visto demasiado, ¿vale? No he visto demasiado Coño, pero Yo sí, cuando nos vimos Estábamos muy bien todos Es que encima yo también Os estoy conociendo Que nunca os he visto Y la quedada esa que hicimos Con la pareja esa ¿Sabes? Para que vea, tío Que ha visto como no Que ha visto Que al final te abriste Y... No, Batis, que tengo vergüenza ¿Cómo va a tener una persona como tú Trabajando en el sector Donde estás trabajando tú? Vergüenza Con la de gente Que debe Que debe haber tratado tú Vamos Si tienes vergüenza No vas No vas Tengo que conocer, tío Vamos a ver Que he estado ya en tu campo Visita Y encima Chavales Hemos dormido juntos El camacho y yo Vamos Encima hemos dormido juntos Misma cama Sí, sí, sí Misma cama VW Sí, sí, sí Espérate Que al final me matan y todo Claro, aquí todo el mundo Todo el día camacho Que te coma la polonga No sé qué Pues mira Al final Hemos dormido juntos Ya se ha saltado todo el mundo ¿Qué y yo? Nada Lo que pasa es que no había sitio ¿Vale? Y ya está No había más sitio ¿Vale? Estaba toda la peña ahí Estaba todo Estaba todo Espérate Que al final me matan y todo Tío Me cago en todo Joder Joder Qué cosa más chunga Tío Uff ¿Dónde vas, tío? Ya está He pillado ya al menos Al menos vida No he ido yo pronto a la cama ¿Sabes? No he ido yo pronto a la cama Mira, esto me cura, tío Bien Me cura Gracias Que no lo veía aquí Qué guay volver a verte Entró harto, tío Guau Gran ítem, eh Me falta el posi de Aisa Me falta Gris Bendíceme Y... Qué pincha, mira Venga, voy a pizar Gracias por pasarte, tío Cuídate, hombre Siempre entro harto Compañero Madre mía Madre mía Qué gran es esta, eh Qué gran más rara, tío Que ítem así ¿Ves? No ha tocado nada, eh Uff Me da coraje Me da coraje cargarla Madre mía, tío Vale Por lo menos Me dio un corazón Por lo menos me dio un corazón, tío Lo mierda es que voy lento, macho Lo mierda es que voy lento, macho Más en todo lo largo todavía estamos, tío Menú de ramas asquerosas, eh Con todo Ay, Dios mío De verdad En el bio estoy, eh En el bio En el bio estoy, tío Esto creo que te suelta corazones, eh Vale Otro corazón más Perfecto, eh No Esta bomba no me cura Esta bomba lo que te hace Es que cuando no tengas bombas Te quita vida A cambio de una bomba, ¿vale? Tío, es que no puedo esquivar ya, tío No puedo esquivar, tío Esto está apuradísimo, eh Apuradísimo Dale, rico Dale fuerte, hombre El que te cura es el piromaniac Alfiria Vale, al menos medio corazón Llevo esto Madre, que te parió, tío Apurado no lo siguiente, eh Piromania que es ese ítem Ha salido en la rank anterior, eh Así que existe Me está ya dolando hasta las caderas, tío Hasta las caderas me están dolando ya, tío Hijo de puta Si te he esquivado, tío Lo que pasa es que corro lento Corro lento, tío Suéltame vida, tío Gracias Oh, vale Al lío Venga Bienvenido al canal Y que esté En todos los hartos Blaze Chavales Dadle a like Compartid el canal Suscribidse Y que estéis Y